Con Cacaf. Fascinado. Pedro Aquino debutó, dio asistencia y recibió elogios en México. El mediocampista peruano tuvo sus primeros minutos en América y gustó a los hinchas. Pedro Aquino ha tenido una carrera ascendente en México. Legó proveniente de Sporting Cristal a Lobos y desde ahí comenzó a destacar en la Liga MX. Pasó entonces a Leon FC y también la rompió. Como titular indiscutible en aquel equipo logró lo que ningún peruano conseguía hace 23 años. Ganó la final y salió campeón. Entonces, el club más grande del país se fijó en él. Hace solo unos días fue confirmado como refuerzo de América de México. En Perú y en aquel conjunto comenzó la ilusión. Este sábado, entonces, tenía la oportunidad de debutar. Comenzó en el banco de suplentes y a los octogésimo ingresó. A los octogésimo noveno, apareció por el medio del pase que terminó en el gol del triunfo. Tras esto, recibió muchos elogios. Gustó como gritó el gol y según algunos periodistas, el entrenador Solari también estuvo fascinado con lo que mostró el jugador. ¿Creen que Pedro Aquino esté listo para ir a Europa? Dejenmelo saber en los comentarios. Gracias por ver el video.